Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Danos el pan de cada día. Perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Gracias.